Hace mucho, especímenes míos, que no subo un top aterrador de estos que les encantan a ustedes. ¿Qué les parece si retomamos viejas mañas? Y comenzamos con una serie de videos aterradores que he encontrado en la web. Sin duda, es impresionante lo que las cámaras pueden captar. Multitud de entes aterradores que habitan en este mundo. Por eso mismo, el día de hoy, te presento 5 aterradores presuntos fantasmas captados en cámara. Saludos a todos, mis especímenes extravagantes de la naturaleza. ¿Qué les parece si encendemos las luces? Pratt Mac y su equipo son un grupo de personas que decidieron investigar un lugar embrujado llamado La Jaula o The Cage. En Inglaterra, el pueblo tiene una historia oscura, empezando en el año 1582. Este lugar fue usado como una prisión, pero no como cualquier prisión. Este lugar era específicamente utilizado para condenar mujeres acusadas de brujería. Mientras este grupo de personas investigaban este lugar, el equipo comenzó a escuchar extraños sonidos y pisadas, luces tintineando. E incluso llegaron a sentir que tocaban sus hombros, mientras un escalofrío recorría sus cuerpos. Una de las integrantes, llamada Vanessa, se negó por completo a permanecer en el edificio después de un terrible incidente. Mientras grababan e invocaban un espíritu de una de estas mujeres asesinadas, la grabación logró captar algo completamente impactante. La cara de la mujer se distorsionó por completo. Se puede ver como su nariz crece y sus ojos comienzan a transformarse en algo completamente extraño, justo enfrente de la cámara. Juzguen ustedes mismos. Número 4. El fantasma de la colina Bickers. Un pueblo en Irlanda, llamado Bickers Hill, es cuna de muchísimas leyendas, circulando alrededor de este mismo lugar, siendo territorio de extraños y perturbadores cultos satánicos. Entre estas leyendas, se encuentra el muy conocido fantasma de la mujer verde. En este clip, una mujer en su auto, no se percata de una aterradora entidad que pasaba por este mismo lugar. Y aunque puede ser que no se trate de la ya muy conocida mujer verde, esto se puede ver claramente como un ente paranormal. Este extraño ente desaparece a través de la pared. Veanlo ustedes mismos. Número 3. El fantasma en la carretera de Singapur. El siguiente video es bastante aterrador y fue publicado por una fuente completamente oficial. La Singapur Road Safety Site, un sitio que publica videos e información acerca del tráfico en Singapur. El post muestra a alguien conduciendo tranquilamente en la oscura carretera nocturna, cuando algo completamente aterrador aparece justo en medio del camino. La cámara captó este extraño ente por la cámara frontal y la cámara trasera, por lo que no puede ser un efecto de la cámara. Muchos internautas rápidamente opinaron sobre el metraje, diciendo que la chica parece estar flotando. ¿Qué opinan ustedes, especímenes míos? Número 2. Niña fantasma del banco Algunos empleados de un gran banco en Perú se encontraban tomando un breve descanso después de algunas exhaustivas horas laborales que habían sufrido. Cuando uno de ellos decidió probar la cámara de su nuevo teléfono, repentinamente captaron algo bastante extraño. Incluso la persona que graba este extraño metraje se percata de la aterradora entidad que cruzó por el pasillo. El metraje habla por sí solo. En la cámara acaba de pasar a una niña corriendo. En la cámara acaba de pasar a una niña corriendo. La niña que llora. Te juro que en la cámara acaba de pasar a una niña corriendo. Número 1. Nadador escondido Dos madres jóvenes llevaron a sus hijos a nadar en un gran lago en Australia. En un punto, la hija de una de ellas le avisó a su madre que sentía algo jalando su pie. Ella explicó tranquilamente a su hija que simplemente se trataba de algún pedazo de manera flotando en el agua. Posteriormente, decidieron tomar una foto para recordar el extraordinario momento que estaban pasando. Grave error, pues lo que la foto revelaría sería algo completamente perturbador. Parece ser una figura espectral de un niño. Algunos internautas encontraron que había una antigua noticia de un niño que había perdido la vida justo en ese mismo lugar, 100 años atrás. Bastante aterrador, ¿no lo creen? Dime, mi extravagante especímen, ¿qué opinas tú de estos videos? ¿Crees que alguno de estos puede llegar a ser falso? ¿O crees que se trate? Te entes completamente fuera del entendimiento humano. Como siempre, ya sabes que mi nombre, mi nombre es Lord Beardy. Y con esto te mando a volar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! CC por Antarctica Films Argentina